Para inaugurar, digamos, de alguna manera, este desembarco en este espacio, para fortalecer el espacio, no solamente con actividades, sino también con formación política, formación laboral, espacio de participación cultural y deportiva para jóvenes y las y los jóvenes. Bueno, el sábado a las 15 horas, en Tomás Maté y Albarracín, justo en la esquina, en el barrio Roque González, es lo que va a ser la Casa de la Juventud, se va a hacer un freestyle, se van a intervenir comunitariamente las paredes de la casa, es abierto a toda la comunidad, no hace falta ser joven, sino tener ganas de participar, se invita a toda la comunidad recreativa, digo, a toda la comunidad madrinense, es un espacio, digamos, una actividad recreativa también, pero también es una actividad social a través de una herramienta como es el freestyle, va a haber rap, muestra de rap, muestra de breaking, bueno, va a ser una jornada, digamos, muy similar a la que hicimos no hace mucho ahí en la avenida Juan Mucio. Bueno, la idea es que la gente también se vaya acercando a este espacio, a esta dirección y que vayan por ahí, por qué no, sumando propuestas, ¿no? Sí, por supuesto, no está cerrado todo el contenido que va a tener la casa, en principio una casa que va a estar ubicada ahora ahí en el Roque González, vuelvo a repetir la dirección, Tomás Maté y Albarracín, pero ya vamos a tener otros espacios que vamos a compartir con estos tres ejes fundamentales, espacios de participación juvenil, recreativos y culturales y deportivos, formación laboral y formación política que durante el año se van a ir desarrollando.